Harry S. Truman nació en 1884 en Missouri. Mientras se creaba en la granja de la familia, le gustaba leer, practicar el piano y aprender sobre historia. Cuando era joven, Truman se enlistó en la Guardia Nacional y sirvió como oficial de artillería en la Primera Guerra Mundial. Después de regresar de la guerra, Truman se involucró en la política. En 1935 fue electo para el Senado de los Estados Unidos. En 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, Truman fue electo como vicepresidente durante el mandato del presidente Franklin D. Roosevelt. Apenas cuatro meses después, el presidente Roosevelt murió inesperadamente de un derrame cerebral y Harry S. Truman curamentó inmediatamente como el presidente número 33 de los Estados Unidos de América. El presidente Truman se quedó con la difícil carga de dirigir a su país durante la guerra. Semanas más tarde, el 7 de mayo, Alemania se rindió. La guerra había terminado en Europa, pero Japón aún estaba en guerra con los Estados Unidos. Truman debía tomar una decisión. O los Estados Unidos dejaba caer la primera bomba atómica sobre Japón o arriesgaba las vidas de miles de soldados estadounidenses con una invasión. El 25 de julio, Truman escribió en su diario las siguientes palabras. Hemos descubierto la bomba más terrible en la historia del mundo. Esta arma de destrucción se va a usar contra Japón desde hoy hasta el 10 de agosto. Le he dicho al secretario de guerra, el señor Stimson, que utilice la bomba de manera que los objetivos sean los cuerpos militares, los soldados y los marineros, y no las mujeres y niños. Esta parece ser el arma más terrible jamás descubierta, pero puede ser la más útil. El 6 de agosto de 1945, las fuerzas estadounidenses dejaron caer una bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima, Japón, convirtiéndose de esta manera en el único país que ha usado armas nucleares durante la guerra. Ya que el imperio japonés aún se negaba a rendirse, los Estados Unidos lanzó una segunda bomba sobre la ciudad de Nagasaki el 9 de agosto de 1945. Más de 200 mil personas murieron en ambos atentados. A menos de una semana después, las tropas japonesas comenzaron a rendirse. Finalmente la guerra había terminado. Después de la guerra, Truman continuó su trabajo como presidente. En 1948 se postuló para un segundo periodo presidencial contra el candidato republicano Thomas Dewey. Al principio, nadie pensaba que Truman podría ganar las elecciones. Un periódico estaba tan seguro de la derrota de Truman que publicó un titular que leía Dewey derrota a Truman antes que finalizaran las elecciones. Pero cuando los votos fueron contados, fue Truman quien obtuvo la victoria. Truman serviría cuatro años más como presidente. Durante este tiempo, Truman se enfrentaría a muchos más retos. Al poco tiempo, los Estados Unidos se encontró peleando otra guerra, la Guerra de Corea, así como la Guerra Fría contra la Unión Soviética. A pesar de las muchas dificultades que le esperaban, el presidente Truman lideró al país hasta el final de su segundo término en 1953.